Buenas tardes, hemos venido aquí en nombre de la Fundación, al Colegio de la Salle Sagrado Corazón, Mundo Nuevo, para dentro de la acción social del club, pues explicar los valores del deporte unidos a la educación y ha tenido a bien la directora del colegio, pues recibirnos y en contrapertación a eso hemos invitado al colegio al partido del domingo a las 12 en Chapín contra las Palmas Atléticas. Agradecido a la directora por el detalle e intentar seguir haciendo esto en nombre de la Fundación. Es una acción que corresponde a la Fundación y por diversos motivos yo no he podido estar aquí, pero no sabéis, con el entusiasmo que nos han recibido las dos clases en las que hemos estado, darle las gracias a los profesores de cada una de las clases y sobre todo a la directora que nos ha acogido con un cariño especial aquí en el colegio. Esperemos que esto se vuelvan a repetir, las visitas se repitan no solo en otros años, sino en este mismo año podamos venir aquí en otra ocasión e invitarlos a otro partido, a los chicos que vayan conociendo nuestro club y nuestros valores. Y nada, también es importante volver a retomar la visita a los colegios porque eso también es señal de que la pandemia está remitiendo. Efectivamente, ahora ya tenemos la asistencia del 100% del público a los estadios y las limitaciones cada vez son menos y gracias a Dios la pandemia está remitiendo y el público tiene que volver a llenar chapín. Pues nada, nosotros también, en nombre del colegio, la Salle Sagrado Corazón, queremos dar las gracias al club por esta iniciativa, que es la primera vez que lo hacemos en este colegio y todo lo que sirva para unir tanto el deporte como la educación, pues esta es vuestra casa. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias.